Propone CDH Chihuahua realizar programas para la enseñanza del cuidado del agua. Intervino Defensoría de Costa Rica en más de 30 mil asuntos en la zona norte. Abrió Perú cuenta bancaria en China para personas afectadas por las lluvias. Le recibo con gusto en este informativo, acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento información Derecho Humanista. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, propuso dentro del marco del Día Internacional del Agua que se realicen programas en el sector educativo para sensibilizar y promover cuidado, uso, reuso y aprovechamiento del recurso hídrico desde edad temprana. Asimismo exhortó a detener el incremento de la apertura de más huertas nogaleras en el Estado, las cuales ponen en peligro la viabilidad de la agricultura que genera mayor empleo y crecimiento económico. Promover la inversión de los productores para generar cambios tecnológicos que permitan el ahorro del agua o la sustitución por cultivos de menor consumo. En su mensaje, el ombudsman chihuahuense también comentó que es necesario que se amplíe la red de agua morada para que cada día se reguen más parques y jardines sin utilizar agua potable. En el municipio de Apatzingán, el ombudsman michoacano Víctor Manuel Serrato Lozano realizó una visita de supervisión al Asilo de Ancianos Bienaventurados los Pobres, el cual actualmente opera en esa ciudad y que es administrado por religiosos como una actividad de asistencia social. Ante la problemática, la CDH emprendió el programa de supervisión de respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores en las instituciones responsables de su cuidado con la intención de conocer y evaluar la observancia y respeto a sus derechos fundamentales. El defensor de Michoacán advirtió la necesidad de que las autoridades estatales y municipales destinen recursos para atender este fenómeno social, pues a la par del abandono, el 49.5% de estas personas viven en pobreza extrema. A un lado que no hay tampoco médicos geriatras suficientes que atiendan las enfermedades que padecen los adultos mayores. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, inauguró la exposición fotográfica El Estado del Engaño, el poder de la propaganda nazi, la cual es una muestra conformada por 18 paneles en los que se examina la manera en que los nazis trataron de manipular la opinión pública por dos décadas con el fin de lograr sus objetivos. El resultado final fue una guerra que cobró la vida de 55 millones de personas. Al inaugurar la exposición, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, la Asociación Yad Vashem de México y la Comunidad Sefaradi AC, la Ombudsperson Capitalina señaló que esa institución continuará con su labor de visibilizar las implicaciones de los discursos de odio y la polarización de las sociedades. En 15 años de ofrecer servicios de defensa y promoción de derechos humanos en la zona norte del país, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica registró más de 30.000 solicitudes de intervención de habitantes que han visto vulnerados sus derechos humanos. El acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a los subsidios económicos y a la educación son algunos derechos violentados que han sido atendidos en la regional norte de la Defensoría, ubicada en Ciudad Quesada. Las actividades para celebrar los 15 años se realizaron este miércoles 22 de marzo con una feria interinstitucional de servicios. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el homicidio del periodista Ricardo Monluy Cabrera el pasado 19 de marzo en Yanga, Estado de Veracruz. Yang Yarab, representante de la ONU en México, expresó que no debemos olvidar que Veracruz, lamentablemente es la entidad federativa que mayor peligro representa para quienes ejercen el periodismo. Del año 2000 a la fecha, 20 de 123 asesinatos contra periodistas han sucedido en dicho estado. La mayoría de estos asesinatos han quedado impunes. Para empezar a poner fin a esta impunidad, es indispensable la conducción de varias investigaciones efectivas, exhaustivas y apegadas al debido proceso, cuyos resultados se han comunicado a la sociedad por el interés público que existe en el esclarecimiento y sanción de estos delitos, según aseguró Yang Yarab. La Embajada de Perú en Pekín abrió este miércoles una cuenta en el Banco de China con la intención de recolectar fondos de ayuda para las personas afectadas por las inundaciones ocurridas en diversas zonas costeras del país, las cuales ocasionaron la muerte de más de 70 personas, según los datos de los medios locales. Asimismo, el embajador Capuñay señaló que registraron una buena respuesta de donantes en las primeras 24 horas del funcionamiento de la cuenta. Igualmente, el gobierno chino expresó su solidaridad con el pueblo peruano por el desastre natural generado por el fenómeno climatológico de El Niño, el cual aparece en el país cada 15 años. Esto es DH Web Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima. ¡Gracias!